¡Mi Mariachi! Para darles un abrazo a todos ustedes, mis cerraldeados, en dondequiera que se encuentren, en el mundo, en México, en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Venezuela, en todos lados, donde ustedes estén, chavos, reciban un abrazo, por favor, súper fuerte, de un servidor cerralde, gracias por el apoyo que nos han dado, gracias por ser tan lindos, gracias por colaborar conmigo, mandándome noticias, videos, cosas de Luis Miguel, cosas de otros artistas, cosas de sus artistas favoritos que les gustaría que yo reaccionara aquí en la febrera, la verdad, gracias, los amo, chavos, y pues por agradecimiento, aquí andamos, al pie del cañón, en un día festivo, donde, de hecho, aquí en Estados Unidos, el Día de Gracias, es más grande que Navidad, para nosotros, los latinos, en nuestros países, así que se imaginarán el holiday, el día festivo que es, todos los días estoy sacando dos videos de Luis Miguel, porque está en su tour, porque lo queremos disfrutar al máximo, y a veces YouTube me pone un poquito como que de trabas para subirlo, entonces me voy a mi Instagram y les digo, está subiendo, pero va a estar listo, en vez de las tres, a las tres y media, y les voy dando update, síganme en mis páginas, háganle click, aquí están las direcciones, y andamos súper conectados por ahí, comenten, y bueno, ya saben, like y share este video si les gusta. Bueno, eres Luis Miguel, salió y cantó, como siempre lo hace, con todo el corazón, con todas las ganas, y vamos a disfrutarlo, en este set, con el mariachi, que es impresionante. En este set me encanta como Luis Miguel pasea de un lado a otro del escenario, le encanta el mariachi, habla con sus mariachis, les hace señas, está comunicándose con ellos y es precioso. A mí me consta Luis Miguel, que es un romántico de primera, cuando vivía en Acapulco, y tenía citas románticas con, pues hasta con Mariah Carey, con todas las chavitas, todas las mujeres con las que anduvo, él tenía un mariachi en su casa para serenatearlas, toda la noche, y estar ahí con el mariachi, cantando, tomando, disfrutando, nadando, en Acapulco, que el clima es precioso y hay mar, y él vivía en la orilla del mar, caray. Imagínenselo, por eso el mariachi es tan importante para él, como un buen mexicano que nos encanta el mariachi, caray. Chavos, el día de hoy les tengo una historia que la verdad les va a encantar. ¿Se acuerdan de la niña que Luis Miguel besó hace dos días en su primer concierto? Que de hecho es súper emotivo, lo reaccionamos aquí en La Fregadera, obviamente, platicamos de eso, y luego al día siguiente, ayer, de hecho, que reaccionamos al segundo concierto, salieron chismes de que la besó en la boca y bla, bla, bla. Bueno, esa misma niña, hoy les voy a dar una historia hermosa, que tiene que ver con Luis Miguel, les va a encantar, porque esa niña no nada más es una niña. Ahorita van a saber de quién se trata. ¡Qué hermoso se oye! ¡Guau! Emotivo, caray. Esto es lo que hace a México grande, esto, caray. Nuestra música, nuestra comida, nuestra cultura, eso es lo que no hay en otras partes del mundo, obviamente, es lo que nos hace mexicanos. Y obviamente, esto es La Viquina, que es una súper rola, es un poema de canción, canción mexicana a más no poder, hermosa. Algo que hace Luis Miguel mucho y que me encanta y que, de hecho, lo trato de aprender es que él goza el momento, brothers. Él ahorita está disfrutando de este mariachi. En el segundo día de su concierto llegó a su hotel en helicóptero y todo y a la hora, sus carros salieron a hacer un restaurante en Polanco, en la Ciudad de México, que es una zona preciosa, unos restaurantes deliciosos. Y se fue a cenar con su hermano a las once y media, doce de la noche, sin problema. Uno diría, no, pues ha de estar arropado, tapado hasta acá con humectantes, humificadores y blablabla para que la voz... A él le vale cacahuate, él se va a disfrutar, se sale, regresa. Regresó como a las dos de la mañana a su cuarto de hotel después de haber comido y disfrutado con su hermano el momento, la Ciudad de México. Y ahí está tocando otra vez como si nada hubiera pasado, caray. Y bueno, chavitos, pues la niña que besó Luis Miguel, tenemos que ver el video para que se acuerden. Aquí está, véanla. Bueno, pues esta niña, brothers y bodercitas, tiene historia. Hace años, en el Auditorio Nacional, su papá, este chavo, fue a verlo cantar junto con su novia en ese tiempo. Y en ese concierto, Luis Miguel cantando en medio del concierto, el señor, el chavo, se pasó hasta delante, no sé cómo le hizo, pero se pasó hasta delante con su novia y a esa distancia de Luis Miguel, él se hincó y le pidió matrimonio a su chava en ese momento. Y la chava, obviamente, en frente de Luis Miguel, Luis Miguel los vio y se acercó y les cantó a ellos por un tiempo. La chava dijo, sí, todo el mundo se emocionó, todo el mundo gritó, todo el mundo, pues, fue celebrado. Y bueno, pues ese concierto terminó, bla, bla, bla. Pasaron los años, la novia se casan, ella se embaraza y esta niña, esta niña es la hija de estos dos. Entonces, por eso este momento tiene tanta importancia, pues, obviamente, son parte de la historia de Luis Miguel, caray, qué hermosa historia y ahorita andan inventándole chismes que la besó en la boca. Déjense de jaladas, caray, disfruten de las cosas bonitas de la vida. Esa historia me encantó, está preciosa. ¡Cómo dicen el mariachi! Esta canción que a mí me la enseñaron en la flauta en la secundaria. Si eres mexicano y de la Ciudad de México te han de haber enseñado esta canción para tocarla en la flauta. Y andaba yo de chavito tocando la bikina pues me recuerda a épocas preciosas de mi niñez, caray. ¡Y mariachi! ¡Y mariachi! ¡Eso! ¡Cómo dicen! Ese día de hoy está descansando Luis Miguel. Obviamente, no sé si coincidió o fue que así lo planearon pero hoy descansa, hoy el día de gracias. Mañana viernes regresa a las andadas Luis Miguel por cuatro noches seguidas igual en la arena Ciudad de México. ¡Qué aguante! ¡Wow! Ese mariachi suena increíble, brothers. La verdad, yo creo que es el mejor mariachi del mundo. Es el mariachi Vargas de Ticatlán si no me equivoco y si me equivoco pues, ¡corríganme, brothers! Imagínense cómo se ha de haber puesto eso en México con el mariachi en la Ciudad de México, brothers. O sea, es una fiesta, la gente ha de haber disfrutado del 100. ¡Gracias! 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 ¡Los amo!